No, tengo muy bien el proyecto diseñado y tengo muy bien claro a quién quiero de aventurera. Juan Osorio revela si Frida sería la próxima aventurera. Tajante, así se refirió el afamado productor a la posibilidad de que la próxima Elena Tejero sea encarnada por la primogénita de la cantante Alejandra Guzmán. Juan Osorio descartó completamente que Frida Sofía vaya a ser aventurera, pues él ya tiene pensado cómo manejará la producción. En paralelo mencionó que ya recuperaron los derechos de la puesta en escena, por lo que proyectan su estreno para febrero de 2020 y con muchas sorpresas. No, tengo muy bien el proyecto diseñado y tengo muy bien claro a quién quiero de aventurera y en su momento lo daré a saber. Sí, efectivamente acabamos de adquirir ya los derechos, ya son de nosotros nuevamente y estamos proyectándolo para febrero, estrenar la obra con una gran sorpresa. No puedo abrir más, pero quiero decirles que hay una gran sorpresa para quién va a ser aventurera y esta transformación que hacemos de la aventurera. Adicionalmente, indicó que en su gusto personal sería Lidia Brito quien pudiera hacer el rol. Y creo que en este momento, en lo personal, apuesto más por una Lidia Brito. Igualmente, New York a Marcos dio a conocer su opinión, señalando que aunque no ha visto artísticamente a Frida, no tiene la menor duda de que puede desempeñar el papel y otros que se propongan. No la he visto artísticamente, pero eso no importa. Los jóvenes de hoy pueden con todo porque se han criado histriónicos. Nosotros, la generación que ya vivimos esa experiencia, estamos para ayudarlos, para apoyarlos, para entusiasmarlos, para que se atrevan, porque sí pueden. Cambiando de tema, la actriz y el productor acudieron al debut de Romina Marcos como cantante, por lo que la cubana se mostró muy orgullosa de su primogénita. Sí, muy contenta, pero también orgullosa. Porque están agarrados de sus propias riendas. O sea, no dejan que uno le ponga los estribos, que le acomode la silla, del caballo, nada. Con sus propias riendas y eso me da mucho orgullo. Me da orgullo porque si se tropiezan, se levantan como su madre, se sacuden, se soan y pa'lante sigue abriendo brecha. Por último, Osorio manifestó que gracias a su trabajo ha podido sobrellevar el duro momento que vivió el pasado mes de julio, cuando sujetos ingresaron a su casa robándolo y dejándolo casi sin conciencia. Sí, la mejor terapia es el trabajo, Blanco. Y tengo mucha tranquilidad y te puedo decir que le estamos dando seguimiento al caso, pero hoy en día es el trabajo, es mi tranquilidad. Siento que yo no le echo nadie a nadie, no tengo que andar temiendo nada. Y me ven aquí, no traigo ni guaruras, no, 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 no. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.